bueno gente que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo miren gente es el día de ahora estamos aquí en el puente talnique quiero hacer un vídeo corto porque fíjense de que veo que ahorita están construyendo y pues yo quiero comentarles algo yo quiero ya que rato venirme a bañar a este río pero por el momento no sé que lo están que el trabajo que están haciendo porque yo me acuerdo que una vez que vine el agua se miraba más clarito bueno qué tal y que le está picando pero un chimbolito un plateadita son a de veras de qué porte qué tamaño y si hay el anzuelo que es tan grande está chiquito y con que está con que está con tortillas con tortillas para otro para que y no cree que sería mejor con lombriz a mí me gusta su física poco fui con mi papá agarramos 80 tilapia pero fuimos a un lugar donde es un canal donde vacían unas unas pilas unos estanques donde crían tilapia allá en el tacachico y ya sacó algo primero ya sacó algo y ya sacó algo de tacachico ajá ayer sacó dos tilapias dices no sacó ayer sí allá me han sacado dos chimbolitas pero por allá andan nada andan ajá y ya ves que por aquí van a dormir sí sí se miran las platitas son ahí se está ahí clarito verdad sí mi primo pero y ahorita es que yo me acuerdo que una vez vine y se miraba más clarita el agua están trabajando allá arriba este río el agua está más hondo ajá está más hondo ya que era sacado todas las arenas la sacó de aquí ajá con este como una mini fresa ajá entonces ellos en el verano sacan toda la arena porque en invierno se les rebaja y ya no se le meten a la bomba ese ajá para que acción porque este río viene de la parte de ateos no sí el tacachico de toda la parte pero este río baja limpio sí el otro que está allá más allá no ya como no también ajá y entonces ellos le dan mantenimiento a esto para cuando nada menos oír ya abren la bomba y la dejan trabajar para que todas las canaletas los regadillos vayan a toda el agua y usted va a ver ahí ajá de aquí jalan el sí va al canal y usted va a hacer poste ajá allá va a haber un montón de agua que va el canal vea abriendo para las canaletas ajá de aquí sacan para el canal va y ahí va todo porque yo quiero ver si vengo un domingo a bañarme aquí viene varia gente va en las tardes aquí viene bastante gente y esta agua limpia si es limpia si yo me acabo de salir de nadar a ver ya nos vamos a meter entonces ahí en heladita está en rica a ver y que un fiana pescadito grande el monte ya mire ese es el lato el chiquitilla que viene por ahí no quiero ver ahí está bien heladita el agua así que así que miren como les dije este vídeo pues es ahí solamente para mencionarles de que vamos a venir un día de estos vamos a ver si hacemos un sopón aquí que les parece y si usted quiere venir dígame anda quiero ver si es cierto no sé si se va a alcanzar a ver plateaditas miren también cuando se dan vueltas andan plateaditas pa tilapia si no alcanzo a ver ahí ya se mueve una chola no hombre pero es que con la hombrilla ya hubiera agarrado varios pa si pero esta zona por ahí por este cañal en el que hay pero como si tiene hambre enero mmm si 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 las plateaditas por rato caen no caen mire mi hija me nota que me gusta anzolear mire primo por esto aquí mire mire ay plomo si me gusta yo el plomo el que tengo o que jolo me meto al agua y me hundo allá viendo que se movió bien algo grandecita ah si que andan varias ya vi ya vi una chola que anda ahí ahí se miren por ahí se dan vueltas ahí se ven los blancos voy a venir un día o ya que ya se voy a traer voy a traer el voy a traer el voy a traer lombrices no hombre ya se mira bien bonito también mire Dromarco vamos allá hacer unas tomas allá si si hasta por aquí llega no pero otro día que vengamos a hacer un sopomba si aquí podemos consultar si hombre o bajo el puente vamos a ver mucho gusto macizo gracias ahorita vamos a ir a dar unas tomas ahí así que gente miren a mí me gusta bastante este tipo de este tipo de videos porque me gusta andar en los ríos venga Dromarco me gusta andar este haciendo sopones en los ríos pues sé que a muchas personas me gusta eso solo que siempre gente por favor si viene miren no dejen basura se nota que viene mucha gente a cocinar aquí pero dejan la basura aquí de aquí se puede tirar si 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 aquí se mira el agua bien clarita miren 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 gente creo que yo les había mostrado este lugar en varias ocasiones pero miren que bonito se mira esto ve han puesto estos sacos ve miren como viene el agua de clarita aquí se ve que vienen dos ríos allá el primo es el que estar haciendo pero miren va que mira limpia el agua Dromar si se mira bien miren los chimboles miren allá oi 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 has buscado cangrejos no si hombre yo un día de estos me voy a venir a bañar aquí miren la allá está miren no miren que limpia baja el agua si se mira bien limpia como llena este río jefe talmique verdad que este río talmique río talmique río talmique río talmique miren miren martín pescador este es martín pescador miren así que miren coméntenos si quieren venir un día de estos nos podemos echar un chapuzón podemos traer una sopa de pollito o podamos comprando ahí unas tilapias pa y ustedes nos dicen ahí de qué tipo de traje de baño quieren de una pieza a dos piezas o cuerpo entero tapado o taparrabo también taparrabo cabal si hombre me da un montón de ahí el chimbolito así gente miren yo pues siempre quiero compartirles este tipo de imágenes para que ustedes pues las puedan apreciar puedan conocer estos lugares va a quedar pendiente miren aquí debajo del puente hay sombra aquí se puede bañar uno y es bonito porque al parecer solo es arena la que hay ahí abajo allá no sé por qué es toda esa arena la han sacado de aquí para que no quede muy para que no se inunde dijo para la época de lluvia imagino que para la época de lluvia sí ha de crecer más el río y ha de ser un poco más complicado venirse a bañar ya no están cuenteando la esposa tú miren me están ganando me están ganando de bandado y el consejo de siempre le siento de la gente no botemos basura queramos a nuestro país cabal así gente pues queríamos aprovechar esta vuelta que andamos ¿Para dónde vamos Dromarco? Vamos para un lugar precioso Vamos para un lugar mágico en la Ruta de las Flores Así que no se muevan del canal de Luisito Suscríbanse a los canales Y hable bien de El Salvador Mira Dromarco otra pregunta De los ríos De los ríos que usted ha visitado en El Salvador De los que ha visitado O que ha visto ¿Cuál cree que es el río más bonito? A mí el que más me gusta es el Limpa Porque es el río más caudaloso Ahí tengo una aventura Que no podemos ir Un lugar que se llama Las Cuevitas Ahorita el agua ese está chula Dromarco Ahí hay rápidos Ahí hay dimensiones Ahí hay profundidad Es el lugar que abastece el agua Prácticamente de todo el país Tiene un montón de importancia Pero también en el lado de Morazán Hay unos ríos bien lindos El Río Sapo, el Río Torola me encanta ¿Ya ido el Sapo? Sí, el Río Torola es el que en su momento me encantó Ahora ha sido un poco afectado por el tema de las presas que se han hecho Pero es una belleza del río ese El Río Torola El Río Namorós, ya lo dije Ahí está chulo, es el río Vamos Vamos No, toda esa zona de Morazán Morazán, papá Tiene varios lugares Así que pues vamos a estar pendientes Vamos a andar visitando todos los ríos del Salvador Vamos a hacer un Una excepción también de todos los ríos del Salvador Va Quebrada de ríos, de todo Quebrada de bollo Así que gente, espero que les haya gustado este video Que queríamos compartir con ustedes Estamos aquí desde la zona del periférico Claudio Lars El Puente Talnique No olviden compartir este video Suscribirse a mi canal Y pronto vamos a venir aquí Si usted es suscriptor Y quiere venir No lo dude Póngase en contacto Coméntenme ahí abajo del video Yo siempre dejo mi número de teléfono Así que están invitados La vez pasada me escribió alguien por aquí Pero ya no quedamos en nada Pero espero que podamos venir un día A hacer un chapón Aquí debajo del puente No olviden compartirlo Suscribirse Comentar Ayúdenme por favor Si usted comparte en estos videos Me ayuda a que más personas Pueden llegar a mi canalito Y me ayuden a seguir creciendo gente Humildemente y de todo corazón Les agradezco Besos, abrazos A Canadá, Bélgica, Japón A Emiratos Árabes Colombia, Costa Rica Nicaragua Salvador Honduras Guatemala A todos lados gente Salud